Mi amor me hace sufrir, estar sin ti Ya no es vivir, quiero gritar, decir perdón Y para que un día vuelvas a mí Amor, quiero volver No puedo más vivir sin ti La soledad me va a matar Qué tonto fui, qué dejarte ir Yo sin tu amor no soy feliz Fui de adiós, fue algo cruel Yo lastimé tu corazón Ay sin razón, yo desprecié Tus sentimientos no valoré No puedo más vivir sin ti La soledad me va a matar Qué tonto fui, dejarte ir Yo sin tu amor no soy feliz No puedo más vivir sin ti La soledad me va a matar Qué tonto fui, dejarte ir Yo sin tu amor no soy feliz Yo sin tu amor no soy feliz Gracias.